Pues mire, lo que está pasando en el momento es que los baños no están en uso. Yo mandé evidencias en el estado que están los baños, tienen la puerta caída, y no se le está haciendo aseo porque volvió y le dijo, no hay aseadoras, porque había unas aseadoras y las sacaron, porque no había plata, no había presupuesto para pagarles. Y la única aseadora que hay le hace aseo nomás a las oficinas y no más, porque hay sino una sola aseadora. Y los baños, o sea, tienen algunos la puerta caída, es un completo abandono como que si no hubiera rector en ese colegio. Le falta una administración, el rector por favor que se pronuncie qué es lo que está pasando, porque para eso hay un rector que vigile qué es lo que está pasando. Imagínense, los niños no pueden entrar a un baño porque, ¿cómo van a entrar? ¿Hace cuánto están sin aseo? Ya, eso ya varios días, eso como, eso póngale que las aseadoras las quitaron hace como dos meses. Sí, como dos meses, sí, como dos meses quitaron las muchachas que estaban haciéndole aseo a los baños. Las quitaron, porque como hoy en día tenemos las tristes cosas de la vida que sacan los empleados, porque como no son de la misma política de ellos, entonces no les dan trabajo. Sálganse ustedes y no hay más trabajo. Entonces, estamos movidos aquí en el Guaviares, con la corrupción que hay, que no le ponen cuidado a eso y que no hay plata. O sea, pues para eso hay un rector. Entonces, si es que no tiene plata, pues que, por favor, el secretario de Educación, que se haga ver qué está pasando con el colegio. Ya me di cuenta que en Calamar estuvieron visitando los colegios y todo eso, y a nosotros acá en el colegio ni siquiera han venido a hacer una visita, a mirar, por ejemplo, la Secretaría de Salud, que mire ese desastreo, ese desastreo tan horrible que hay en ese colegio. Lo único que hicieron estos días fue fumigar el colegio, no fue más. Eso es lo único.